Tiene un uniforme de la uniforme de los otros, porque tiene un saltador ya. Tiene un exercio, que ha sido el saltador durante toda la puta vida que ha hecho yo. ¡No hay Sergio! ¡No hay! Es el que va a saltar ahora mismo. ¡Más! 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 No, no, pues sí, también tiene el mechar. ¡No! 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 ¡No!